jorjito es un músico de la calle su aprendizaje ha sido empírico de oído por afición ha transitado como el título de su audiovisual del sueño de un barrio a tu realidad musical y ha podido con el apoyo de la asociación hermanos aís y de muchos amigos hacer su primera presentación individual en vivo donde mostró la destreza y versatilidad ante varios instrumentos de cuerdas la guitarra el 3 y el laú esos son mis tres compañeros de vida del día a día del estudio diario y de mi creación creo que la gente acogió mis temas con mucho amor y con mucho cariño y eso me ha llenado hoy de una satisfacción que no te puedo explicar de los tres instrumentos porque además no solamente estuvo evidenciado que tocan tres excelentes tocan laúd espectacular y yo veía un guitarrista que no tiene comparación entonces estamos en presencia de un gran músico porque no todos los días se conoce a un joven talento con tan buena energía con tanta sensibilidad y con tanta humildad jorjito es un muchacho muy soñador y muy creativo y yo creo que lo único que hice fue dejarme llevar por la idea de él y por su historia aunque tiene muy corta edad porque es muy joven tiene una historia muy bonita y yo creo que lo que se vio hoy por la noche acá es ejemplo de ellos aquí todo el mundo y eso me llena de orgullo y me da muchas esperanzas porque ver a tanta gente apoyando un sueño sin mediar un kilo de por medio en estos tiempos tan duros yo creo que es que es que nos da un hálito de vida quiero seguir haciendo música quiero seguir creando hasta donde pueda no ponerme límite aptitud y vocación unido a la fuerza musical del sueño hecho realidad son estos los elementos que rodean la creación de un joven autodidacta como jorjito apegado a sus raíces de ese ser social y músico quien defiende las esencias de su barrio y por tanto la más genuina cubanía desde villaclara hilda cárdenas conlledo sistema informativo de la televisión cubana